y que ha sido el pelotero más caliente ahí está la brasa entre tercera y short de hit una máquina de hacer hit de este hombre Eric Philly está en primera línea de hit a left y ganó la batalla quinto más se detiene en segunda Philly amenazan los leones después de dos patas a la izquierda de segunda base atrapa bien al short una otra primera patas lento por segunda Avelino se va por la inicial come a la carta picheo de 3 y 2 patas lento que pasa al picheo de ataque el segunda base se va por primera al combinación 43 terminó la entrada la brasa entre tercera y short de hit le esperó muy bien ahora el picheo de batea ambas manos arrancó el corredor el disparo Seife en segunda viene para el zurdo piconazo que está esperando allá el segunda base tira fuerte a primera Seife la inicial hay un disparo a tercera y regresa el corredor patas por el short bote cómodo para Núñez comió a la carta 6-3 machucón lento por tercera con el guante a la vez se le va la bola va para tercera Willy Rosario va para segunda Goris lo están enviando para la goma bien el tiro viene el corredor el tiro es abierto agotó el disparo a tercera y llegó Seife también Diego Goris patas que le den un golpe al inicialista y se va hacia atrás adota cómodo Diego Goris y tío ya vamos aquí viene patas por segunda espera atrás el segunda base corre a pisar la rodilla se tira pero llegó tarde llegó Seife comprando batea por el short se va por la inicial Gustavo Núñez comió a la carta 6-3 terminó la entrada no perdió a Frenci Cordero va para primera después de una se vuelve pero donde primera bola alta va el disparo es bueno y llegó Seife en dos y dos aquí viene con esta línea vejita central allá viene contando Carlos Gómez el disparo viene a la goma llegó Seife va para segunda el tiro es malo y aquí va a anotar el corredor porque esta pelota se fue bastante lejos anota también el bateador corredor el juego ahora 4 a 2 ahora esta batazo para el center field un poco atrás el guardaboque central captura va para tercera Rony Rodríguez el disparo y llegó el picheo flycito al infil el segunda base le está esperando hay dos a la y para el center field allá va rápidamente Franchi Cordero capturó un buen patazo del Rony Rodríguez pero por el centro patazo lento por el short ataca Núñez a primera a 1-6-3 patazo por segunda la capturó de aire el segunda base le dio con la punta del bateo lo perdió hay una donde en primera está Franchi Cordero el picheo aquí viene por segundo el batazo al short botó la pelota el intermediista Mercedes va para tercera Cordero su picheo aquí viene conecta el batazo para el right field está esperando captura Patterson el disparo viene al cuadro y anota Franchi Cordero la número 3 conecta línea para la desfile hacia la raya le está buscando la bola pica buen corte ahora de Rosnei Castillo pero no bailó con swing patazo largo por el desfile allá va el desfile de la bola atrás va el desfile de la bola atrás 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 la puso a Marichita que golpe honró para Rony Rodríguez la número 5 de las Águilas en la serie del cariño patazo por segunda de frente sin dificultad de come a la carta vía 43 famoso contrato aquel de 7 años con bote patazo por segunda se le rompió el bate a Castillo patazo por segunda bote cómodo para Núñez duro por lo de frente a short Cabo Núñez comida la carta 6-3 termina patazo lento por el short ataca Rony a primera botó la pelota si es que llega el Santana Martínez le tira y saca elevado por la izquierda altísimo el patazo allá está el jardinero izquierdo esperando captura falla el picheo del picheo con ese lanzamiento globo al central Cordero hay dos outs entró por Franchi Cordero patazo por el short acomodó el rebote Núñez a primera out del Sudo Álvarez patazo por el medio del terreno la pelota se va de Ginta al central su número con esta línea bajita al center field allá la corta Gómez se detiene en segunda filia adentro el picheo y lo rozó lo envía para primera se llenan las bases segunda viene para la goma le iba a tirar sí pasó el balde se fue para tercera el corredor el bolo adentro balde y paro out del tercera conecta flight corto para el led viene rápidamente el jardinero izquierdo y le llega a Pidia para terminar la entrada Jimmy Paredes y Avialta Lavellino la que fue por la raya de primera va a hacer una extra base ya va la recogiendo Patterson ahí doble Pidia entre raíz esta la bola pica va a notar desde segunda sin problemas el disparo viene al cuadro doble empujador para Paredes el picheo aquí viene batazo a la derecha el segundo base no puede la pelota se va de hit al central aquí viene la oferta del chubo bailó con sui fly altísimo para el jardín central se está acomodando Melky Mesa captura viene para la goma viene el tiro viene el corredor se barre recoja que ganaron las águilas fly de sacrificio de Jordan Patterson anotó de cabeza Melvin Mercedes ganaron las águilas 6 por 5 victoria para las águilas quieren verla quieren ver la repetición en la cueva de los leones el que está otra vez Mercedes va riéndose ahí quieto ahí está la atrapada la salida de el corredor Mercedes y vamos a ver de la silla y vamos a ver yo CC por Antarctica Films Argentina